En horas del mediodía de este sábado llegó hasta este humilde y alejado lugar del municipio de Mercedes-Umaña el cadáver de María Celsa Cortés de 69 años de edad, que murió mientras recibía atención médica en el Hospital San Juan de Dios de San Miguel, debido a los múltiples golpes recibidos de estos sujetos el pasado miércoles. En el caserío Talnete de Mercedes-Umaña no se explican por qué estos dos jóvenes que son miembros de esta comunidad atacaron a Laura Oxisa y a dos de sus nietos, dejándolos gravemente lesionados. Y ella era muy, una señora que no se metía con nadie, era cristiana, ella con nadie se metía, era cristiana y a ver cómo fue lo que le pasó a esas cosas, solo Dios sabe. En este sitio el puesto policial de Mercedes-Umaña se encuentra brindando seguridad en los eventos mortuorios de Doña Celsa, además trabajaron activamente para lograr la captura de los responsables. Es correcto, es correcto, nosotros todo el día desde el momento que se dio el hecho, pues tratamos la manera de ubicarlo y montamos operativos con ayuda de la socialización de Berlín y los puestos de estanzuelas y lo que es la Fuerza Armada, la secta brigada que están destacados en Berlín, pues para tratar de localizarlos, pero en el rastreo no fue posible. ¿A qué hora fueron localizados ellos? Correcto, ellos fueron aprehendidos como eso de las 20 horas, de las 20 horas del día de ayer. Laura fallecida fue llorada por esta anciana madre que perdió a una de sus hijas a manos de dos alcoholizados jóvenes. Aquí se pide tanto justicia terrenal como divina. Para que paguen el peso de la ley, porque ellos han hecho eso, tienen que pagar. Ahora solo resta esperar que la salud de los dos menores que también fueron golpeados sin piedad evolucione favorablemente, ya que al momento estos se debaten entre la vida y la muerte en el Hospital Nacional de Niños, Benjamín Blum. Informo para Noticieros Sucesos, José Vigil.